Me gustan las medias de ella ¿Quién? De ella Que de prostituta Sí A mí me gustan Yo me acuerdo que yo una vez me compré Sí Esas medias de coquito Y parecías un jamón Eso de San Alcorado Te lo juro Parecía que estaba Eso cuando prensas la carne Claro Es igualito Paquetes raviolis Fue Pablo Parecía los coquitos Eran coquitos Eran coquitos Y terminó siendo Pero unos rombazos enormes Se me salía la rodilla No, esos ¿Quieres hablar de algo más Antes de comenzar el programa? Oye, verdad Escúchame Se vienen Se vienen las elecciones municipales Ya elegí Yo también soy una persona seria Ricardo, ya Por favor ¿Qué estás haciendo? Voy a llamar a algún alcalde No, escúchame No sé Norca ¿Quién? Yo no sé quiénes son O sea Soy una irresponsable de mierda Sí Pero no sé quién está postulando Solo sé que hay dos tipos Que de ninguna manera Deberían llegar a la alcaldía de Lima Y son los que están liderando las encuestas ¿Alguien tiene algún candidato Que no sean esos? Yo creo que Vizcarra Debería presentar O sea, se le ve a una persona bastante atenta Sí ¿No? O sea Guapo, guapo Ha demostrado Ha demostrado Escúchame ¿Tú te acuerdas? A mí me gusta Vizcarra La gente se volvió loca con Vizcarra Cuando le hicieron a su foto Le hicieron FaceTime Y salía más joven Y que la gente Ay sí Que Vizcarra cuando fue joven Estaba papacito Que no sé qué Que le hicieron memes y todo Sí Esa fue la que le mandó a la chica Para la parlamentaria Guapo, guapo Está bien Escúchame Él es casado, ¿no? No lo sé Imagino que sí Si no, no habría tanto roche Creo que es adventista Algo así ¿Es adventista? ¿Y si eres adventista No te casas? No, no, no Si eres adventista Eso está tres mil veces peor Que lo que sería católico Que los católicos Pueden ser infieles Sí, porque de ahí se arrepiente Y los perdonan Pero el adventista es más duro El adventista es más duro A ver Es cristiano Agua viva, dices De repente es Agua viva Mi vecina era Agua viva Es evangélico parece que es Ah, es por ahí Bueno, a mi causa Es lo mismo ¿No? No es lo mismo Sí, es lo mismo Cristiano evangélico Ok, ok Ok, este Pero a mi causa Pues ya No es lo mismo Johan acaba de decir Acá hay uno de los Johans Acá va a decir No es lo mismo Porque creo que debe ser adventista Johan por dos ¿Tú sabes que los adventistas No, no, no No tonean en sus fiestas? Sí, pues sé que no deben No tonean, ah Se sienten en una mesa y ¿Hay música? Sí, cristiana Ah, ya Le cambian la letra Pues también Ah, maña Farruko, por ejemplo Farruko ahorita está Pero dando la hora en Cristo ¿Sí? Farruko, está bien Yo ya no escuché más Esa voy a cantar, ¿no? Ella no canta eso Ahora cuando se presenta Ella canta Eso Vamos a rezarle A nuestro Señor Que siempre está aquí Que tiren el agua bendita Para refrescarme En tu fe de Cristo Vamos Todo va a celebrarlo Ha resucitado Cristo está con Así la cosa Escucha Y la gente En su concierto Está bien Que no baila Noel Sí Y para respuesta Uh Uh, sí, sí ¿Qué hago con el éxtasis? Eso se inala, creo Vuelvo a ver Y si puedo Te convertirás Y la gente Peppa Escúchame Lo último que escuché De Farruko Fue que la gente Se estaba quejando De que Paga su entrada Y para escuchar reggaetón Y pues el budón Se pone a A predicar A predicar ¿Cuántas canciones Reggaetoneras Podrían ser cristianas? Cambiándole un poquito De letras Serían tan cristianas Como sensación del bloque Él es Él es la sensación Del bloque ¿Por qué? Jesus Él es la sensación Del bloque Jesus Es un moreno latino No, no, latino no es Es un moreno nazareno Te gusta, me gusta Que entregó su cuerpo No sé Entregó su cuerpo No sé A doce Claro Claro Buen reto Claro Entregó su cuerpo A doce Dios Oh no, 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 no Dios Quedaría pero perfecta Para un poquito de predica Yo me voy a tromar El atrevimiento De comulgar con usted De comulgarla a usted Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta el reggaetón cristiano Me gusta el reggaetón cristiano siempre Dame el reggaetón cristiano siempre Que sería extraordinario Otra canción de reggaetón Rezar contigo Yo no sé Rezar contigo Yo no sé Yo no sé Hay que meterle Somos la nueva competencia de parruco Claro que sí Norcuco Ajá Yo soy nor Tú me dejaste caer Y Cristo me levantó Claro Y tiene que ser el reggaetón Pero ¿Qué otro reggaetón te sabes? Como para hablar de si Yo no me acuerdo de reggaetones Yo no escucho reggaetón Tú sabes que yo no escucho reggaetón Yo quiero bailar Yo quiero rezar Mañas Tú quieres rezar Ven, séntate aquí Vamos a comulgar Yo te digo así No me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la misa voy Tú quieres rezar Me gusta, me gusta, me gusta Claro Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Sí Mándate otro, mándate otro Lo que yo quiero es rezarte Papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Me gusta, Norca, me gusta Me gusta tu flow God flow God flow God flow God flow Claro, me gusta, me gusta Claro, y te jalas tú Rosario Y vas rezando Mientras que lo jalas Algo más moderno Así como para la nueva generación Porque eso ya son canciones antiguas Tú también estás Tú eres cochita Yo Cúchame Eres cochita Eres cochita Yo sí Yo reggaetón desde Baila Morena Pero sí O sea, yo creo que voy con todo Voy con todo con reggaetón cristiano Sí o no Voy a comenzar a componer reggaetón cristiano Me gusta Reggaetón empoderador Inmaculado para la Virgen Me gusta Reggaetón inmaculado empoderado ¿Cómo qué canción podría ser? La Nati Peluso A ver, tú Tú dale Yo te sigo Yo te sigo Claro Soy una virgen Sorprendente Me aparezco A la gente Me gusta eso Me gusta Me gusta Estoy contigo Estoy contigo hasta la muerte Estoy contigo hasta la muerte de Cristo Estoy contigo Claro, la Virgen con flow Soy María Claro Soy María La madre yo soy de Jesús así Lo traje al mundo Yo por ti Y tú Claro Este creo es Rosalía, ¿no? Es de Anitta creo No, no es Anitta Karol G Ok, Karol G No sé de quién Yo no las conozco Ni a las Karol Ni a las Rosalías No, la Karol G Por ejemplo En vez de Bichota Sería Virgen Sota Virgen Chota Virgen Chota Eso es Parece de Cajamarca Ahí se apareció Ahí se apareció Como está la de Guadalupe La Virgen de Chota Eso es un poco ofensivo, ¿no? Sí, sí La Virgen de Chota La gente no le canta mucho porque Sí Pero ahí está, maños Ahí está, podría ser Me gusta A mí también me gusta Y ahora ya quiero ir a Farruko Ya me dio ganas Bien Ahora, si viene Farruko Pagaría una entrada Para ir a la prédica Claro, claro No, yo iría a vender Este Nuevo Testamento Esa fuera del concierto de Farruko Claro El atalaya, eso Con tu maletín Con tu atalaya Farruko En el concierto Levanten los atalaya Todos Levanten los atalaya ¿Qué página? 36, 36 Ahí está el canto Imagínate Claro Cruces LED Me gusta ¿Entiendes? Todos con sus cruces LED arriba Que se sincronizan Todas Farruko Buenas, sí Pero hay algunas Y armamos una figura Algunas Qué bacán Uf, uf Ya quiero ir a ese concierto A la mierda A un Coldplay Es una cagada Quiero ir a ver A Farruko Predicar Quiero verlo predicar Predícame papi Predícame siempre Toda la vida Predícame y conviérteme Y conviérteme Me encanta la música cristiana Es que yo soy fanático De la música cristiana Me encanta De hecho me encanta A mí me gusta la música cristiana Que pasan en ritmo romántica Esa es la que me gusta No me gusta Esa me encanta Que seas un universo Esa que suena Melosaza Esa me encanta Eso no me gusta Siento que Siento que no se la podría Dedicar a otra persona Que no sea Cristo No, más bien Todo lo contrario A veces dicen cosas Como muy generales Que podrías recarcer A las otras personas ¿No? Sí, pero que seas Siempre te quise a ti Siempre he estado contigo Pensando en ti Eso podría dedicarse A una chica Qué miedo Solamente no llegues al coro Claro Porque el coro es Cristo tú Y es como que Tus clavos me hicieron inspirar ¿Cuál clavo? Aunque podríamos componer Me gustaría Compongamos música Música ambigua Claro Que no se sabe Si es para hombres Mujeres o Cristo Exactamente Claro Claro Cuando te clavé ¿Qué podría ser? ¿Cualquier cosa? No, mamá No lo apagues Sigue la letra Claro Cuando te clavé Y gritaste Oh Te entregaste a mí Y hasta tus pecados vi Eso podría ser Una mujer Que le te la estás tirando Claro O Cristo Qué rico Y se la podrías dedicar así Se la puede dedicar A tu flaca Que te la estás tirando O de repente Pues no A tu mamá Que está pues muy triste Y claro Dice mamá Yo sé que tú crees en Cristo Esta canción habla sobre Cristo De verdad Ah ya Le puedes decir Escúchala No dedicársela No Escúchala No Escúchala Tu mamá escucha Ay sí Qué hermosa letra Qué hermosa letra Sí mamá No si tú sabías Que mi mamá Por ejemplo Mi mamá es súper fanática De Roberto Carlos Pero antes Ajá Antes Cuando ella era joven Y Roberto Carlos también Mi abuela no dejaba Que mi mamá Escuchara canciones De Roberto Carlos Porque él parecía drogadicto Como tiene sus ojeras Y todo Si supiera Qué es su nieta Y mi abuela le decía Mi mamá Ese es un drogadicto Ese es un drogadicto No lo escuchen No lo escuchen Y Roberto Carlos Yo quiero tener Un millón de Esa es una mala influencia Y así más fue De poder cantar Ay mi mamá Mamá No es drogadicto Dependiendo a Roberto Carlos Quisiera Uy los cantantes de antes Eran muy drogadictos Ah bueno José José por ejemplo Uf No pero ese es alcohólico Él es alcohólico Y también le metió Pero uf ¿Sí? Paul Wallace y Paul Wallace ¿También? Sí José José Claro Qué triste Fue decirnos adiós Ese el triste Era el drogadicto Ese estaba triste Pero porque se le acababa la coca De verdad La mueca la tenía para abajo Qué triste No Es fuerte Ah Mira tú Mira tú Todos los cantantes Antes eran muy viciosos Muy viciosos O sea yo Yo no No conozco cantantes De antes Pero o sea Sí sé por ejemplo Este Que hay la facilidad O sea que Si ponte Llega Ponte Aerosmith ¿No? Llega Steve Tyler Y sus requerimientos son Quiero ceviche Pisco sour Y un cerro de coca Sí Y la producción Le tienen que conseguir Sí claro Ahora que estoy trabajando Con artistas Me he topado con esas cosas ¿Con Aerosmith? No No Con Cristo ¿Con Cristo? Ricardo ¡Qué contactos! Qué bien Con razón Consigues las entradas Tan rápido El primero en la fila Pues claro Bueno Yo creo que hay que Comenzar el programa Sí pero antes Te quiero decir ¿Qué me quieres decir? Que mira lo que me han traído Me han traído un regalo para mí Ok Está perfecto Para ti no te han traído nada No te preocupes Yo soy millonario Me puedo comprar Así vamos a ver Si te puedes comprar Esto Me encanta Ay qué bello Penicillo Me recuerda al mío Ay mi cara Miedo no quiero Gracias Está lindo Muchísimas Tiene lágrimas Tiene una lágrima Sí me recuerda Completamente al mío A veces llora Me preocupa el meato Más bien Está como que El meato Mira qué técnica Este es el meato Está lindo el penecito Muchas gracias ¿De parte qué? De parte de Nail Toxic Nail Toxic By Paola Ella Yo la conozco Ahora le vamos a dejar Sus redes abajo Para que vean Ya si quieren Para que le hagan Sus suñas Agua pa' la seca Pa' la discoteca Ya sabes Así que Solamente tienes que contactar A Nail Toxic By Paola Para que tengas Sus suñas de Estúpida Mis suñas estúpidas Misiela La suña de Misiela ¿Has visto los memes? No Misiela Porque eres un homosexual ¡Se los doy! ¡Me encanta! Me encanta Es que yo aprendo Estas juegadas Las aprendo de RuPaul Pues ahí me encanta ver tú Oye, muchas gracias Por el pene ¿En serio? Ay, hace tanto tiempo Que no decía eso Muchas gracias por el pene Como en la cara Viste que lo recibí Nomás es la costumbre ¿Qué tal? Bienvenido gente Completísimos ¿Cómo están? Ya saben Si quieren venir aquí A participar en el programa Solamente tienen que ser Completamente Completísimos Premium Y suscribirse Ahí está el botón de unirse Y suscríbanse Ya lo saben Ajá Denle like Denle toda la huevada De frente Madrugados Ayuden a Norca A no dejar el trabajo Por favor Ayúdenme Revisen el TikTok Este ¿Cómo estás? Mi querida Norca Bueno ya me has contado ¿Cuál es el hashtag de hoy día? Vamos de frente Yo quiero ir de frente ya a esto Porque ya es tarde Y tengo que volver al trabajo Te odio Ricardo Tengo que volver a mi trabajo Que si me da plata Por favor Amigos La premisa de hoy es Qué vergüenza Mi amigo Una vez Y esto es completo La vamos a leer Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Aquí tengo alguien Que parece que Tiene un amigo muy famoso Dice Una vez Un amigo Qué vergüenza Un amigo una vez Plagió su tesis Hartos Hay hartos Acá tengo uno Que quería comentarte A ver Un amigo una vez Le armó bronca A un traca Saliendo de una disco De los olivos Y el traca le pegó Yo no veo nada Nada vergonzoso Para empezar No se dice traca Eso es lo vergonzoso Se dice trans Otra vez Otra vez Dependiendo Dependiendo Cómo se sienta él Claro Pero no tiene nada de malo Aparte Creo que es un poco lógico Que te pegue una persona trans Porque Sobre todo si tú eres más chiquito Que la otra persona O si la otra persona Sabe artes marciales Quizás De repente era un trans karateca Sabía Karate y judo ¿Un karate y judo? Claro No sé También era trans para eso ¿Entiendes? O de repente era un transformer Ah Y por eso le pegó Eso ha sido Ricardo Ya Muy bien Gracias Siguiente caso Qué vergüenza Un amigo una vez Me agarró de la mano Y me besó en la mejilla Atrás andaba mi tío homofóbico Y yo no sabía Oye carajo Bueno esas cosas pasan Pero acá oye maricón Sí Este es el personaje El tío homofóbico El tío homofóbico Y el maricón de tu amigo Te ha besado Tío ¿Por qué no le pegaste? ¿Ah? Para empezar Es normal Es mi amigo Tu amigo maricón No es maricón Rosquete No se dice así tío Por favor Soy homofóbico Uso estas palabras Mi papá Mi papá ya habló contigo Tu papá es el cabro de tu viejo ¿Sabes cómo se que es maricón? Porque yo me lo he cachado Pero eso no te hace más maricón A mí no Porque yo le di Yo le he dado a tu viejo Luego le pegué por maricón Oye tío Solo Solo Lo he hecho de broma Mi amigo Se me ha agarrado en la mano Y me ha dado un besito Así como hizo tu papá Agarró la mano Me dio un besito Y le dije Ah maricón Chúpamela Y me la chupó Mi papá sabe esto Luego me lo he cachado Para que sepa Para que se cure Y mi mamá Qué feo Uy qué feo Este homofóbico me está Ricardo Qué feo Qué feo es decir Todas las cosas homofóbicas Decirlas feas Qué feo es Qué feo es Te sientes mal Te sientes mal No los homofóbicos Eso no Oye qué feo No hay reprimiento Quiero votar ese personaje No me gusta No te gusta ser homofóbico No me gusta ser homofóbico Es que no lo soy No pues Tampoco Solamente que me acordé Ay maricón Mi personaje Me juzga a mí mismo Gordo cabro Qué feo Oiga señor Así no se debe tratar A las personas Por favor váyase Chúpame la pinga gordo Oye no le digas así Que le va a provocar Me chapó Enfrente del pata Que me gustaba Lo de haría mi vida Lucina Una vez una chica Me dijo Yo salía Me acabo con una historia Que no he contado nunca Primicia amigos Exclusivo Una vez Salí con una chica Guapa Bien guapa Pero era mi amiga ¿Ya? Ya Y le dije Oye qué te parece Si le entiendes A la fiesta a una amiga Dentro de esa fiesta Había una chica Que me gustaba Ya Entonces me acuerdo Que la voy a recoger Preciosa la mierda ¿Ya? La voy a recoger La llevo La llevo Así yo hablo con amor Yo hablo con amor Yo sé Preciosa Delicadísimo Y le cuento Oye acá Hay una chica Que me gusta Pero creo que no va a pasar Nada con ella Pero no sé por qué Creo que le gusto Porque me invitaba O sea como que Me tira arroz Me invitaba comida Claro Entonces como que Me invita comida Y yo le gusto Entonces yo le digo Ok ok Y me dice Ok escúchame Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar Y vamos a decir Que tú y yo estamos saliendo ¿Ya? Y me vas a abrazar Me vas a agarrar de la mano Con ella tenía una amistad Muy física ¿Ok? Me agarraba de la mano Ya Y cuando entramos a la fiesta Efectivamente estaba la chica Esta que me parecía Que me gustaba Ajá Ok Y esta bona La tuve como koala La hija de puta La hija de puta Estaba aquí Que me agarraba de la mano Y la gente como que Y la gente como que Seguro tiene una vergaza Sí porque ¿Qué más? Claro Y la cosa es que O sea La gente en la fiesta En la gente Yo sí sé Yo sí sé Porque te conozco Bañas tu personalidad O sea Yo soy la gente Yo soy la gente De la fiesta Sí, sí Eres toda la gente La cuestión Prácticamente todos Vinieron de negro La cuestión es que Estaba Y en algún momento dado Me distraje De tan Por tanto amor Que me estaba andando No, no, no No me la chapé Sino que ella simplemente Puta Comencé a pasarla Con mi amiga En lugar de De tratar de sacarle celos A la otra huevona Ya Y le dije Bueno ya me voy Y me dijo Vamos pues Me trataba como enamorar Gordo Vamos Ya vamos No te preocupes No sé si era por Ya quiere irse Yo creo que fue literal Ya quiere irse Entonces ya vamos Vamos en el taxi Y cuando dije Ok el taxi se acabó Pues no Claro No Sí yo haciéndome caer No, no, no Ah yo pensé que No, no, no No sé si va a actuar como enamorada Trato de pareja Son tus costumbres Son tus costumbres Trato de pareja Y la cosa es que estamos ahí Y al final Puta la dejó en su casa Y fue como que Ok bueno Gracias La pasé de puta madre Y me dijo Yo también le he pasado Yo también le he pasado Oliendo Y escúchame Fue como que Silencio total No Sí Bueno Ya te tienes que ir Me dice Sí Y yo Ok Estoy en la puerta de mi casa Oye Este No sabíamos que decir Estábamos ahí Y me dice Ah Y luego le digo Bueno cuídate Y le doy un beso El cachete Y ya Bueno cuídate Cuídate Y no sé No abre su reja Y yo De reja de mierda No 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 Siempre lo mismo No abre No abre No estúpida No estúpida Simplemente se quedó mirándome Y yo Ah ya Cómo matas el momento Carajo Lo siento Por eso no te contaba Para ninguna película Es que después Estás haciendo conjudeces ahí Espera un momento Te voy a contar Mi avant premiere el 25 Y así Sigue contándome Luego te cuento Te van a inaugurar la concha Otra vez La cosa es que No me daban un beso Nada Bueno este Oye Oye Yo no sabía que Que bailabas tan bien Bueno cuídate Oye este Dio un paso atrás ¿Tú? Yo Porque llegó Para tomar vuelo Llegó mi taxi Ah ya El taxi ha visto Cuatro minutos De silencio Y miradas a los ojos Cuatro minutos El taxi estaba así A los cinco minutos cobra Ese gordo maricón Era el tío homojoico Ay no Era el tío homofóbico Era el tío homofóbico Regresó Ahí lo conocí Ahí conocí ese personaje Ay mira Ok Y al final le dije Bueno llegó mi taxi Y ya Y no pasó nada Te juro que no pasó nada No pasó nada Te lo juro Te lo juro Te lo juro Escucha Ay te odio Me subió al taxi Efectivamente el taxista Se había ganado Con todo lo que había pasado ¿Empezó a llover o no? Ah Por si acaso O sea Parecía porque estaba mojado Pero era el agua Del parabrisas Ah ya El señor creo que me dio Un poquito de ambiente Sí claro yo creo que La cuestión es que Comenzó así Y yo me fui como que ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba De pasar? Le estabas preguntando al señor El señor No el señor me decía Oiga señor Me dijo Este ¿Por qué no la besaste? Eso es lo que me dijo ¿Qué pasó papá? ¿Por qué no le metiste Hace un picotazo ahí? Porque te vio la nariz Podía matarla señor Le sacaron un ojo No le quería sacar un ojo señor No no Oye pero Ahí la chica se nota Que está interesada Sí no Sí A ver regrese Estaba poniendo un poquito De música para que Ah me ponen música Y me puso ritmo romántica Que sea su universo La cuestión es que Me estaba mirando Me quedé mirando así La ontananza Me quedé mirando así ¿Ontananza? El horizonte Je puta Yo lo hago para la gente Que no sabe Y no esté Interrumpiendo el programa Para buscar en Google Y lo caso Fue lo caso Entonces yo estaba ahí Y no sabía que estaba pasando Entonces yo estaba sentado ahí Y no sabía que chucha pasaba Y No me habló por tres semanas No me habló por tres semanas Y yo fue como que Fue como que No me habló por tres semanas En esa época El whatsapp Las comunicaciones eran distintas ¿No? A las tres semanas Pum Y uno Hola Y yo Hola ¿Cómo estás? Oye ¿Qué fue? Hace tres semanas que no te veo Y me puso No te he hablado Porque creí que me estabas gustando Y he tomado Pero ya se me pasó la cojudez Eso es lo que me dijo No Me he tomado tres semanas Para que se me pase Ahora ya podemos hablar Sí, creo que me confundí Bueno, pero ya no estoy confundida Así que ya vamos a hablar Ya me ha cachado Tranqui Eso es ¿Cómo sabes que ya no estás confundida? Ayer he estado tirándome Y yo Jala Después conocía que se tiraba Y yo también Me dejó de confundir Todo Ya estaba seguro Un panameño ¿Por qué? Un panameño con una verga Hermosa No No Más Ah Oscura Más Ya Ya todo Y con el panameño Ya se quedó Se casó con el panameño Obvio, yo también Se casó con el panameño Estoy esperando al suizo Para casarme Él te va a casar Cuando venga De casa Con Arpón Pero ya pues Y me acabo de acordar Que ya pues Yo tuve una historia así Claro ¿Por qué? ¿Por qué no le buscaste El día siguiente Y preguntarle ¿Qué fue? ¿Por qué me mirabas así ayer? Escúchame Lo conversamos Luego Creo que lo sentiste ¿Cuándo? Y él me puso sí Cuando nos despedimos Ala, qué loco Sí, nunca habíamos Estar tan cariñosos Ah, sí, chévere Bueno, entonces ya no te gusto No Y yo No Sí, a mí tampoco Arrigado Sí, a mí tampoco me gustaste No te preocupes Todo está bien Podemos seguir conversando Ya pasó Ya fue Amiguis No, no Borrar Amiguis No, Rivaldo ¿Sabes qué? Si no te hablo en tres semanas No te preocupes Y de afuera Ah, gordo huevón Seguro no te hace caso Porque es mujer Porque es gordo Rosquete Algo parecido me pasó Con el suizo Pues Cuando terminó el viaje Fuimos Desayunamos Terminamos a desayunar Y fuimos a esperar El taxi Que nos iba a llevar Al aeropuerto Ajá Y estábamos todos así Cariñosos Caramelados Pues no Sin cachados Y nos abrazamos Y todo Y cuando nos vamos Ya viene mi amiga Llega el taxi Nos dicen los nombres Para poder subir al taxi Estoy subiendo así Y mientras que Cierra la puerta Mi amiga se siente A mi costado Cierra la puerta Y yo volteo así Lo veo por la ventana Y él está en la ventana Y me ve por la ventana Y me hace así Como que chau Y yo Y no sé qué Y mi amiga Ya No, porque ahí estaba Y el gordo también estaba Afuera despidiéndose Y el señor Arran El señor que estaba Esperando Que dejáramos de hacer esto Ese señor estaba así Pinche gringo puto Es su primo mexicano Pinche gringo puto Come gordas Dice Me bajó el pantalón Frente a una chica Que me gustaba No Qué hijo De su putísima madre Porque A menos que se abro No, porque en ese momento No te das cuenta ¿No has visto la foto Del actor este Últimamente que ha salido? ¿Qué actor? Hay un actor En Broadway Que se hace una película El de Grey's Anatomy Ese Ya, escúchame Está haciendo una obra En Broadway Donde tiene que tener Una escena sexual Entonces tiene un desnudo Para esto piden Que los celulares Estén Pero alguien ha grabado Y mi causa Sí Solamente con otro Un tono Un poco más beige Sepia No Oye ¿Sí? ¿Qué? Oh A ver Escúchame Tenía ojo claro Dices ¿Sí? Qué verga hermosa Mira la foto Es más, búscala Yo vi esa verga Broadway ¿No? Y yo dije No, ese aún Ni cagando me toca Ese aún no me toca A mí nunca ¿Qué? Se me mete la pichurra Se me salen dos ojos Oh, señor de los milagros Toda casi Los señores A ver A ver Mira eso Mira eso Mira, mira, mira Enséñale acá a mi amiga A mi amiga Escúchame Tengo Tengo un problema Mira, mira Mándale Whatsapp Y lo ponemos Y en edición Lo borramos No vamos a poder Blurrear esa huevada Porque Eso hasta Hasta borroso Mira, si está borroso Igualito lo sientes Mamá Siento borroso Eso te hace ver borroso Eso Te metes en la pichula Y los ojos no te sirven Ya Se te queman las pestañas ¿Qué tal cabezazas? Escúchame Disfrútala Disfrútala Huevo Es la mitad del negro Del Whatsapp No, pero ponla acá Ponla acá Ponla acá A ver, a ver Vamos a ver si logran Encima le está cayendo agua Mira eso Y mira como Dios santo Está como para hacer ¡Qué verga! ¡Qué verga! Un aplauso Esa verga Carajo Han venido puras mujeres Hoy día Buena verga Así no causa No, no, no No lo envidio tampoco No lo envidio Pero me preocupa Que tengan los huevos negros Espero que sean la sombra Afrodescendientes No O sea Que no Parecía que se lo van a amputar Ya Porque está Señor Está congranado Quita lo que estoy dudando De mi Hasta el tío homofóbico Oye, qué buena verga Ese maricón Hay que pasar trapeador El tío homofóbico diría eso Exacto Ahora He conversado con algunas personas Sobre el tema De esta doña verga Ajá Y Tengo un 80% De De mujeres Que han dicho O tampoco han sido tantas Habrá sido como Cinco mujeres Cinco Cuatro dijeron O sea Tres dijeron No No la hago No la hago ¿De qué tamaño Eran tus amigas? No Una era Normal Date cuenta Que si yo me meto Con un huevón Ya Que tiene la verga así ¿Ya? No, a ti te queda monda Dientes Esta hueva Jamás me va a penetrar Porque tengo las nalgas Y mis piernas En el camino ¿Entiendes? Entonces yo necesito Que sea una huevada Bajar de peso Eso necesitas Precisa Precisa Eso O una vergota Si tienes razón Noca Claro Necesito una Que se abra Como un hincha Maña Bueno La cuestión Es que ya está Este chico Tiene un Es poseedor De una gran verga Oye, sí Con el uniforme No se le nota, ¿no? Lo felicito desde acá De verdad Ya sabemos que No solamente le coge El estetoscopio Mi amiga se meaba En todos lados Pero se meaba En su ropa Por no aguantar la risa Entonces un día Se estaba meando Y estábamos cerca De su casa Pero no llegaba Buscamos una esquinita Y cuando se estaba Acomodando para mear La hice reír Pujó tanto Que con la risa Se le salió un chorrazo Por encima de su jean Y puta madre Terminé yo meada Pero pasa Pasa Esa huevada pasa De que Estás meando Y de la nada Te hacen reír Y Porque es que Haces fuerza Con el diafragma Es como los pedos Me pasa siempre Que te quieres tirar Un pedo caleta Y de la nada Suena Y alguien se da cuenta Entonces tú te ríes Y haces Y con la risa Y se te sale todo No sabes lo que me pasó Hoy día Qué vergüenza Ricardo Qué vergüenza Escúchame Me estaba cagando Qué raro Entonces entré al baño Ok En el teatro Hay dos baños Que están adentro Para nosotros Ahora estos dos baños Están conectados Entonces si haces algo En este baño Se escucha en el otro Claro Ok Entonces yo estaba cagando Entré a cagar Pero con todo O sea me fui Y estaba como que Ya no aguanto más Ya no aguanto más Entonces me bajo el pantalón Porque yo pensaba Que no había nadie En todo el teatro Qué vergüenza Qué vergüenza Entro y agarro Y pero a la Saiyajin Pero así Agañando así como que ¿Tú viste Ricardo? Sí La mierda Yo estaba ya Ya estaba para despegue Ya Estaba así Y se escucha pues como De verdad Metralleteo Pues no Que tú podías escuchar Escandaloso Podías escuchar El dolor del water El water Dice Agua 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 Y yo Agua Agua Pero es que Le he metido Un solo respiro Así Agua Ay Qué horrible A mí me da vergüenza Hacer eso en mi casa Que vivo sola Escúchame Es que yo no aguantaba más O sea Era eso O la muerte De verdad Entonces cuando he estado Pero Yo no me mentía sonido ¿Va? No Tu foto Nomás Claro Y encima El water Te hace eco Maña Claro Es una caja resonante Claro Es una guitarra Claro Te hacen Claro Las cosas que he terminado He terminado Y al otro lado No ¿Te imaginas? Las dos señoras de limpieza Estaban limpiando el otro baño Y se han cagado De risa Pero escúchame Se han reído Así como que Las he escuchado cagando De risa Estaban cagándose de risa Y yo sentí una vergüenza Porque las señoras Estaban tanto cagando Esa que no te deja hablar Levanta las zapatillas No Esa que no te deja hablar Para que no sepa Le decían Cármeme pues No Pasaré Ya después limpiamos Se fueron Se fueron afuera Y me han esperado Que salga Que vergüenza Las señoras Me han visto Y Se han reído En mi cara Obvio Claro Tiene sentido Solamente Me queda despedirlas No ¿Por qué? Porque tengo mucha vergüenza De verlas en la cara Ricardo Están despedidas Completamente despedidas Qué vergüenza Mi amigo Ay, ay, ay Una vez Quise ser vegetariano Por lo que Al salir con dos amigos A un chifa Pedí pollo No, pedí arroz chaufa de pollo ¿Ok? Decidí no comer la carne Porque quería ser vegetariano Y solo chuparla Porque sabía rico ¿Qué tal, huevón? Pasada una media hora De conversación Escucho a uno de mis amigos Decir La madre Este pollo está insípido Y todo mojado No Se había comido Los pedazos de pollo Que yo había chupado ¡Qué asco! Una vez Mi sobrina Estaba chiquitita ¿Ya? Y nosotros Siempre nos juntamos En Pucuzana Pues con mis tíos Todos chupados Y mi sobrina Estaba chiquitita Y nosotros Llevábamos chifle Canchita La cojubés Entonces tú veías A mi sobrina Pasar por todo el círculo Con el plato de canchita ¿No? La azafata de canchita Y venía y Tío que no sé qué Y te daba ¿No? Entonces cuando tú probabas La canchita O sea Era una canchita insípida Pues ¿No? Y vamos a ver Y la vemos a Miranda Sentada Con el plato de chifle Y de canchita Y agarraba una canchita Y la chupaba así Y la volvía a poner En el azafate Y lo agarraba Otra canchita Y Y la ponía en el azafate Y agarraba el chifle Y Le chupaba toda la sal Al chifle En la canchita Y una vez que ya Se había acabado Lo que habían llenado Iba Y le repartía Y todo comía Su canchita chupada ¡Qué asco! Y estamos ¡Mirálo! ¡Qué asco! Y luego terminaba En el azafate Y se iba otra vez Y se sentaba Y otra vez Y así Unas dos semanas Creo que hemos chupado Con esa canchita chupada ¡Qué asco! Canchita chupada Canchita y chifle Yo por ejemplo ¿Sabes cuál he hecho? La de que Invítame chicle No tengo Dame el tuyo Ah sí, claro Va Y yo Y luego he vomitado En el baño ¡Qué asco! Pero quería hacerme el chévere No, chicle Creo que chicle mascado Me he pasado con Con mi prima Fácil O con mi hermana Chicle mascado Pero todavía con sabor Tampoco hay que ser atorrante No, ya serías canalla O sea Encima que masticas el chicle Le quitas el sabor Puta madre Yo una vez Hicé una huevada con el groso El chicle groso Para los chiquillos Que no saben lo que era Era un chicle Realmente groso O sea Era como la Un chicle de verga Es súper groso Como la verga del doctor ¿No? Y yo me metí cinco a la boca ¿De grosos? Cinco Cinco grosos Ricardo En esa boquita ¡Uno, roquete! Señor El señor 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 cállate ¿Puede por favor irse a su casa? A su casa Qué vergüenza Y agarré Y me metí los cinco grosos Y comencé a hacer Globos gigantes Pero gigantes Entonces en eso No me acuerdo quién viene Y le digo Puedo hacer los grosos Más grandes del mundo Y Y como estaba luciéndome No No, Ricardo Comenzaste a irte Y no me acuerdo quién era Creo que fue Martín No me acuerdo quién era Y me hizo así ¡Pasá! ¡Sac! ¡No! Mi ternito nuevo ¡No! Mi pelito Mi pelito lleno de grosos ¡No! Mi carita Mi ceja Todo tenía Es feo porque no puedes respirar Y se te pega todo el chicle Tenía cae Y lo tenía que despegar Como mi manito Agarrar el chicle chupado Y pasártelo por la frente Porque no te sale Eso hice Comencé a limpiarme Y en eso veía mi pelo Es que a mí me pasa igual Yo usaba ese esquillo Rapadito Rapadita Porque tenía mi pelo lleno de chicle Cuando era chibolda también Me pasó lo mismo Yo agarré Pero dos grosos Dos grosos Dos grosos Perdón Me lo metí al auto Y digo Y mi chicle Y viene mi prima Y me Me lo revienta Igualito Igualito Y todo cae Y yo usaba cerquillo Me cortaron mi cerquillo A los meses Tenía mis pelos Que me crecieron así Mi cerquillo Parecía una sombrilla Un tol ¿De qué hace sol? No sé Me parecía Como cuando le bajan Y se muevan los carros Sí, claro, claro No A mí me cortaron el pelo Me raparon A mí me ha pasado Que había metido dos grosos Y estaba sentada Con el chico Que en esa época Me gustaba Pues, ¿no? Y estoy Y le digo Mira lo que puedo hacer Y me dice que yo Puedo rumiar Puedo hacer como mi abuelita Uy, acá dice Una vez lo he encontrado A mi pata pajeándose Nunca me lo he encontrado Pajeándose ¿No? ¿O no me han dicho? A mí tampoco Ricardo No hagas eso Fui Le haces Le haces cariñito Así a tu pene Cuando lo masturbas Ahí se va a acomodar Con esas tetas Sobrado le provoca Nunca me han ¿A ti te han encontrado Masturbándose alguna vez? No No, no O sea Para mí Yo La masturbación Lo veo como Un momento chévere Íntimo Y me gusta prepararlo ¿Ya sé? Ah, prepararlo Claro, o sea No es algo Haces canchita Claro Y la chupo Le quito la sal Qué asco Perdón, perdón Soy una ordinaria Pero es todo un proceso Maña Todo Todo eso O sea A mí me gusta Pongo una toalla Para no cagar la sábana Ah, es de masturbación De señora Por supuesto El colchón está caro El protector Se me moja ¿Dónde lo cuelgo? Yo no tengo Dónde tender ¿Entiendes? Arrecha pero consciente Por favor Por favor, claro Si vas a chiquetear Por favor Que sea para el lado Del armario Que es fácil de limpiar No me vas a cagar la cortina Maña Y te queda toda blanca Si vas a chiquetear Claro ¿Te he imaginado? Soy una señora ¿Te he imaginado llegando? Así como que llegando Llegando, llegando Llegando Y diciendo Ay carajo Hay una botella ¿Dónde chiquete? O por la ventana Por la ventana Ay, hay paloma de noche Está lloviendo aquí nomás Hay gavio Ah no, gavio La gavio está escupiendo El que le entendió Le entendió Exacto El que le entendió Le entendió Es que Chachi lo ha entendido Es que Chachi lo ha entendido La gente Yo creo que ya estamos En verdad Le he pasado bien Norca Creo que el público también Y así que esto fue Completala Nos vemos Un fuerte aplauso Gracias por haber venido Lo hicieron muy bien Adiós, amigos Lo hicieron muy bien Ustedes Chau 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 Chau